...cúpula municipal, así como también con la gente de Verdier. Bueno, sí, estamos trabajando desde hace ya bastante tiempo para la fiesta de la Tortita Negra, esta tercera edición. Hoy desde muy temprano ya empezó a llegar la gente, así que el día se presta para que sea una gran fiesta. Muy bien, nosotros como primero los queremos felicitar a todos. Realmente es algo muy pero muy bueno. Imagino que desde la localidad se celebra y mucho. Sí, es una fiesta que arrancó ya hace tres años y cada vez más grande, cada vez más linda. Una fiesta que fue ideada por gente de la Comisión de Fomento y del colegio de acá de Verdier. Y va para grande, va para cada vez más grande. Así que, bueno, sí, contentísimo y orgulloso de que nos vengan a visitar desde Salto y de todas las localidades, un día como hoy, aparte que tocó un día hermoso. A pesar del calor, la expectativa es la mejor, porque por lo que vemos vamos a tener muchas horas de luz solar, lo que va a permitir que la gente se pueda acercar. Sí, gracias a Dios, como pocas veces nos pasa, tenemos un día espectacular, así que, bueno, vamos a aprovechar a dar lo mejor de nosotros. Muy bien. Intendente, imagino la alegría. Sí, alegría entre comillas, porque evidentemente hace 45 minutos que estoy acá y evidentemente el reclamo es unánime y el reclamo que viene desde el 10 de diciembre que asumí con respecto al Camino de Verdier. Y fue reclamo en plena campaña electoral también del Camino de Verdier. Lo hemos pedido por cielo y tierra el camino, la Comisión de Fomento lo sabe, el delegado lo sabe. Sí, Dios, gracias, a Dios viene la gobernadora el día jueves, que no está confirmado, también le vamos a entregar una carta de la Presidenta de la Comisión de Fomento con todos los firmantes, para ver si podemos... Hay un expediente en el Consejo Deliberante en que hay tres o cuatro máquinas que están dispuestas a hacer el Camino de Verdier, van a pedir la autorización para que podamos empezar, pero evidentemente económicamente si no nos ayuda la provincia no vamos a poder hacer el Camino de Verdier. Es decir que me parece acá que es como todo, que como acá en Verdier tienen que trabajar todos en conjunto solidariamente, me parece que nosotros tenemos que trabajar, es la idea que trabajemos todos en conjunto solidariamente para lograr este camino, que no sea del Ejecutivo, como dicen abajo, sino que sea del Ejecutivo, del Deliberativo y de todos los partidos políticos trabajar en conjunto para que los vecinos de Verdier, aquel camino que en una de mis gestiones entosqué, que lo podamos volver a entoscar y que la gente pueda salir porque realmente es el único camino que tenemos intransitable, son 8 o 10 kilómetros intransitables que la gente pide, lo primero que pide es el camino de Verdier. Lo demás, nosotros estamos contentos con el delegado, porque el delegado tiene el pueblo maravilloso, lo tiene bien, está hermoso el pueblo, nos sentimos orgullosos de eso, estuvimos con la Comisión de Fomento como dos horas, dos horas y media, charlando de los distintos problemas del pueblo, y en todo lo que le podamos brindar apoyo individualmente, se lo vamos a brindar. Y próximas reuniones que hagamos, queremos que trabajen todos en conjunto. ¿Qué es eso? Que trabajen todos en conjunto, que trabaje el delegado, la Comisión de Cultura, Desarrollo Social, la Escuela, el Intendente y la Comisión de Fomento, que trabajen todos en conjunto en pos de un pueblo mejor, de Verdier mejor. Desde la Comisión, me parece que se ve con muy buenos ojos estas extensiones. Bueno, yo creo que el Intendente lo dijo todo y yo tengo que agradecer, lo único, nada más, agradecer por todo, gracias al Intendente, gracias a Cultura, gracias al delegado, y gracias por todo esto, que va a estar muy lindo. ¡Gracias!